Y en todo el continente europeo en la última semana se han notificado 700.000. Y hoy se entregan los premios Princesa de Asturias, marcados como todo por el coronavirus. La entrega se va a... Y en Estados Unidos no ha habido debate entre los candidatos, pero sí apariciones televisivas de ambos. Y de vuelta a España, hoy se entregan los premios Princesa de Asturias, marcados como todo por el coronavirus. Se la entrega a la capital de Castilla y León. En todo el continente europeo en la última semana se han notificado... La alta velocidad de la transmisión del coronavirus, con más de 13.000 nuevos casos notificados este jueves, sigue propiciando restricciones, restricciones que según el ministro de Sanidad, Salvador Illa, no van a solucionar por sí sola la situación preocupante que se está viviendo. Illa ha avisado de que llegan seis meses complicados. Y de vuelta a España, la noticia en cuanto al tiempo está en la bajada de las temperaturas. Como les venimos contando, hoy se entregan los premios Princesa de Asturias, marcados como todo por el coronavirus. La entrega se va a realizar en la Sala Covadonga del Hotel Reconquista, en Oviedo. En un acto al que solo van a asistir 47 personas. Un acto, por cierto, van a poder seguirlo aquí en Televisión Española a partir de las 6 y cuarto de la tarde. En ese hotel se encuentra nuestra... Gracias, Ana. En unos minutos se va a producir esa entrega de medallas. Ese acto del que nos hablaba nuestra compañera y lo van a poder seguir aquí en directo en el canal 24 horas. El coronavirus lo marca todo, marca los premios Princesa de Asturias y obliga a tomar medidas. En Madrid hoy vuelve a reunirse el grupo COVID.